Agocha.info Pues en estos momentos reclamamos la finalización del polígono de tiro de las Bardenas, concretamente porque a lo largo de todas estas semanas se están celebrando unas maniobras militares con fuego real en base a ejercicios de lanzamiento de bombas desde aviones Harrier a suelo. Y básicamente consideramos que es una forma más de preparar la guerra, como en estos momentos se están bombardeando otros sitios, pues en Palestina, Yemen, etc. Y aquí se preparan para luego ir a lanzar sus bombas fuera. Aparte de todo lo que supone para la población de los alrededores de Bardenas, de molestias, estruendos, peligro de accidentes, el propio estallido de bombas fuera del propio polígono y para el propio polígono en deprimento de la parte ecológica, el daño a los animales debido a los ruidos, a las molestias e incluso a los propios residuos que dejan las bombas. En la existencia de este polígono hay un problema histórico muy serio, sobre todo en la parte navarra que no ocurre con la parte aragonesa, que sufren los percances exactamente igual, pero en la parte navarra debido a un acuerdo de la época franquista hay diferentes municipios y un monasterio y dos valles que cobran dinero por la existencia de este polígono de tiro. Entonces eso termina siendo uno de los grandes problemas frente a la desaparición del polígono de tiro de Bardenas, que en el fondo lo que se está haciendo es pagar con dinero las propias molestias y en el fondo es también un dinero manchado de sangre porque estamos pagando con dinero las muertes que luego se producen realmente en otros sitios a bastantes miles de kilómetros de aquí. Gracias por ver el video.